El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ya era un político prominente antes de que la reciente pandemia del coronavirus lo pusiera en el centro de atención. Y con tanta gente atenta a las sesiones informativas de Cuomo, pensamos que sería justo mostrar algunos de los detalles menos conocidos de su vida. Tal vez hayas escuchado sobre el padre de Andrew Cuomo, Mario, quien fue el gobernador de Nueva York del año 83 al 94. ¿Pero qué hay de los padres de Mario? ¿Cómo comenzó todo? La familia Cuomo era dueña de una tienda de comestibles antes de que Mario, un estadounidense de primera generación, se iniciara en la política. Los padres de Mario, Andrea e Immacolata Cuomo fueron inmigrantes italianos que llegaron a la ciudad de Nueva York con un año de diferencia, aunque ya se habían casado antes de abandonar Italia. Ellos fueron dueños de una pequeña tienda de comestibles en el sur de Jamaica, Queens, por más de 30 años. Habiendo adquirido la propiedad a bajo costo durante la Gran Depresión. Compartiendo la historia de sus padres con Christian Science Monitor, en 1990, Mario dijo, Mi padre era analfabeto, tanto en italiano como en inglés. Nunca fue a la escuela. Trabajaba en los campos del padre de mi madre, y mi madre tampoco fue a la escuela. Andrea falleció en el 81 e Immacolata en el 95, y Mario falleció en el 2015, cinco horas luego de que Andrew hiciera el juramento para su segundo periodo como gobernador de Nueva York. En su discurso inaugural ese mismo día, Andrew dijo sobre su padre, Está en el corazón y en la mente de cada persona aquí presente. Su inspiración, su legado y su espíritu es lo que ha hecho este día posible. Por más de 30 años, Andrew Cuomo ha prestado especial atención a la difícil situación por la que pasan las personas sin hogar en los Estados Unidos. La accesibilidad a viviendas ha sido uno de los temas claves para Cuomo a lo largo de su carrera política. En 1986, fundó Housing Enterprise for the Less Privileged, que hasta la fecha ha ayudado a más de 500.000 personas en situación de pobreza a encontrar refugio. La pasión de Cuomo por terminar con el problema de la gente sin hogar lo llevó a servir como presidente de la Comisión de la Ciudad de Nueva York, dedicada a los desamparados en 1991. Y en el 93, trabajó en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, donde finalmente fue nombrado para el puesto de Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en 1997. Como fiscal general de Nueva York, del 2007 al 2010, Cuomo erradicó la corrupción en una organización benéfica para gente sin hogar llamada United Homeless Organization. En el 2010, esta organización benéfica cerró sus puertas debido a la malversación de fondos destinados a los servicios para gente sin hogar que fueron utilizados para el uso personal de los fundadores. Cuomo continuó priorizando la falta de hogar como gobernador de Nueva York, y en el 2016 firmó una orden ejecutiva que exigía adoptar medidas adicionales para ofrecer refugio a las personas que quedaban sin hogar por causa de inclemencias del clima. Aunque normalmente se lo acusa de centrarse demasiado en su trabajo, Andrew Cuomo claramente disfruta de pasear en su Harley Davidson. Cuomo participó de un paseo en moto el 11 de septiembre del 2019 en honor a los socorristas. Más de 700 motocicletas del estado de Nueva York recorrieron la ciudad, culminando el recorrido frente al World Trade Center. Cuomo también participó en el Catskill Challenge Motorcycle Ride en julio del 2019, que promovía el turismo en la cordillera del norte del estado, con un paseo desde el Museo de Motocicletas de Newburgh hasta el Centro de Artes Bethel Woods. Y en el 2013, la Harley de Cuomo recibió una mejora estética por parte del equipo del reality show American Chopper antes de ser exhibida en una exposición de vehículos motorizados del estado de Nueva York en el Empire State Plaza. Dicha mejora incluyó nuevos detalles de pintura con las palabras 56 y la bandera del gobernador, una clara referencia al papel de Cuomo como el 56º gobernador de Nueva York. Andrew Cuomo ha defendido causas progresistas a lo largo de su carrera, y sus ideales están profundamente arraigados en la legislación que ha promulgado sobre una amplia variedad de temas. Actualmente está implementando de forma gradual un salario mínimo de 15 dólares en la ciudad de Nueva York, priorizando el acceso a la atención médica y a días libres pagados por emergencias familiares, reconociendo la necesidad de reformar las leyes sobre los días libres con paga debido a la pandemia del COVID-19. Cuomo también defiende los derechos de las personas LGBTQ y ha aumentado las medidas de control de armas durante su mandato como gobernador. Su beca Excelsior, que hace que la matrícula universitaria en las universidades públicas de Nueva York en carreras de 2 y 4 años sea gratuita para los estudiantes de clase media, es algo sin precedentes. Si bien el historial legislativo de Andrew Cuomo está orientado hacia la justicia social, la tendencia cada vez más progresista de la base del Partido Demócrata ha generado desafíos para figuras populares del partido. Cuomo fue cuestionado por la estrella de Sex and the City, Cynthia Nixon, en las elecciones por la gobernación de Nueva York del 2018. Nixon no negó el progreso que Cuomo había logrado, pero ella sintió que él ignoró la legalización de la marihuana recreativa, y también lo presionó para que aboliera el servicio de inmigración y control de aduanas, así como para que hiciera las tan necesarias mejoras en el sistema de transporte masivo de Nueva York, especialmente en el sistema de metro de la ciudad. Como alguien que está en el subterráneo, literalmente todos los días, sé de primera vez cómo los detalles han triplado ante Andrew Cuomo. Nixon también expresó su preocupación por la corrupción dentro de la administración de Cuomo, citando la condena del vicesecretario ejecutivo y asesor cercano de Cuomo durante mucho tiempo, Joseph Percoco, quien fue condenado por solicitar y aceptar más de 315 mil dólares en sobornos de ejecutivos que trabajaban para dos compañías con negocios estatales, según el New York Times. Y estos críticos de la izquierda también señalan la insistencia de Cuomo en recortar miles de millones de dólares del sistema estatal de Medicaid en medio de una pandemia, sin mencionar su controvertida política de justicia criminal o su recorte de los fondos estatales para la educación. Tras su divorcio de Kerry Kennedy en el 2005, Andrew Cuomo tuvo una relación de 14 años con la presentadora de Food Network, Sandra Lee, cuyos detalles se esforzaron mucho por mantener privados. En el 2011, Lee le dijo a Harper's Bazaar, Estoy con alguien que siente exactamente lo mismo que yo en cuanto a proteger la privacidad de nuestra relación personal. Pero a pesar de los continuos rumores que siempre hay sobre relaciones entre celebridades, fueron capaces de mantener su situación fuera del conocimiento público. Pero en mayo del 2019 surgieron rumores de una ruptura, y ambos lo negaron. Cuando Page Six le preguntó sobre esto, Lee dijo que simplemente estaba vendiendo su casa para comprar otra más pequeña. Ella lamentó la publicación de Page Six en su página de Facebook, señalando que ella y Cuomo habían confirmado que seguían juntos. Pero cuatro meses después, la pareja anunció su separación. La revista People compartió la declaración conjunta de la pareja, En los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta de que nuestras vidas tomaron distintos caminos y de que nuestra relación romántica pasó a ser una buena amistad. Siempre seremos familia, y nos apoyaremos mutuamente y nos dedicaremos a nuestras hijas. Pero nuestras vidas personales siguen siendo personales y no habrá más comentarios. Aunque nunca se casaron, Cuomo y Lee se mantienen unidos y siguen considerándose el uno al otro, y a las tres hijas de Cuomo con Kennedy, familia. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.